Las cosas iban bien Solo debía mantener en silencio a mis hermanos hasta las 5 Papá Papá Levántate ya ¿Ya son las 5? Sí ¿No son las 4.59? No No ¿A qué trabajo voy? Al camión que conduces Diga Hola, hola bebé, soy mami ¿Ya se despertó? Sí Excelente Saca el plato del refrigerador y ponlo en el horno para él ¿Cuál plato? El de la pieza de pollo grande Te he dicho que no te comas la pieza de pollo grande Pero tenía hambre No estaba molesta conmigo, solo cuidaba a mi padre ¿Ves lo enorme que es? No quería que trabajara con hambre porque si trabajaba con hambre se ponía gruñón Y si se ponía gruñón le diría torpe a su jefe Y si le decía torpe a su jefe viviríamos otra vez en el proyecto Pero no te comas la pieza grande ¿De acuerdo? ¿Has entendido? Al menos no estropeaste los zapatos Es por tu bien, no olvides que te quiero A dormir Rochelle ¿Qué? Oye, yo no quiero decir lo que hagas Pero yo trabajo duro tratando de pagar esta casa y lo sabes Julio, no porque ganes dinero significa que sepas administrarlo Tienes que saber manejar el sistema ¿Qué sistema? El de deudas, amor Yo llevo esta casa como una nación Es con déficit La renta se da el día 3 y la pago hasta el 9 porque no tienes tu cheque hasta el 17 Si pagas la electricidad ahora No tendré para los alimentos Tardará más la renta y tendrás que trabajar horas extra ¿Quieres trabajar horas extra, Julius? Yo creo que no Si no tenemos dinero prestado No tendremos para nada Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Pues no preguntaste